bienvenidos en esta oportunidad nos cepillaron dos laptops en líneas generales ambas cuentan con soporte de ram dr4 la que ven en imágenes cuenta con dos módulos así que por defecto hemos adquirido dos ram dr4 que cuentan con garantía de 36 meses y vamos a colocarlas en este equipo que tiene dos módulos y la ram que está sobrando que es la que tiene este equipo de 8 gigas las vamos a utilizar en la otra lacto que también soporta dr4 y como ven en imágenes vamos a agregarle una unidad sólida en formato m2 sata ya que es lo máximo que soporta el equipo tanto la ram 16 gigas dos bancos de 8 y en la unidad sólida en formato m2 pasamos a la segunda lacto la cual tiene un detalle que la batería necesita cambio porque ya se encuentra la batería hinchada y eso puede ocasionar de que explote y dañe la placa del equipo aquí ustedes pueden observar la batería que se adquirió que es calidad alternativa muy buena con garantía de seis meses y por defecto aquí en la ram de otro equipo que era de 8 gigabytes vamos a agregarle a esta lacto ya que solamente soporta como máximo 8 gigas y sólo tiene un módulo si esto es el reemplazo que vamos a realizar en este equipo y de esta forma quedaron las dos lactos la primera con ram 16 gigas unidad sólida acompañado un disco mecánico y el segundo equipo se le hizo el reemplazo de una ram de 4 gigas por una de 8 y también el disco sólido de 128 a 480 gigas disfruta de mis vídeos dale like al vídeo comenta comparte y suscríbete a mundo tutor suscríbete a mundo tuto tú tú Gracias por ver el video.